¿Qué ole? Pues ahora les voy a enseñar cómo ajustar lo que vienen siendo las bandas de esta lavadora MicTac Esto aplica para muchas lavadoras que tengan ese tipo de transmisión o que lleven dos bandas ¿Cuál es el problema? El problema es que la banda que va junto a la bomba de agua está un poco floja ¿Y cómo la vamos a ajustar? Pues bueno, eso vamos a ver ahorita Primero lo que tenemos que hacer es poner la lavadora, obviamente, pues, volteada, ¿no? Vamos a hacerlo Bueno, ya que tenemos la lavadora así, obviamente, en esta posición acostada, pues, las bandas están flojas, ¿verdad? Eso no, no, ahí no nos dice nada Lo que tenemos que hacer es Aquí lo que tenemos que hacer es, con una mano, vamos a levantar el motor, ¿ok? El motor, acuérdense que este motor trae un resorte que entra y sale Ahorita, pues, obviamente, como lo tenemos caído para abajo, pues, las bandas por donde se nos van a caer Entonces, lo que tenemos que hacer es levantarlo, jalarlo hacia nosotros Aquí está el resorte que les digo Y lo vamos a jalar, ¿ok? De tal manera que quede como si estuviera ya en su posición original Lo vamos a jalar duro para acá Y ahora vamos a medir la resistencia con una mano Vamos a jalar primero el motor Lo vamos a jalar hacia nosotros, con toda nuestra fuerza Y vamos a medir la resistencia de la banda En este caso la banda está un poco floja Lo que voy a hacer, la voy a aflojar los tornillos de la pompa Uno Dos Y tres, ¿ok? Los vamos a aflojar sin dejar de jalar el motor El motor no lo vamos a soltar para nada Y, pues, ahí la banda ya se aflojó Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empujar Aquí, si es necesario, ocupamos ayuda de alguien para que nos jale un poquito la banda Porque a veces uno solo, pues, obviamente no se puede Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a jalar Y ahí le decimos a alguien que apriete, ¿no? Ok, vamos a jalar el motor hacia nosotros Ya previamente aflojamos lo que viene siendo los tornillos Y lo vamos a seguir jalando hacia nosotros No lo vamos a soltar Nosotros no lo vamos a soltar al motor Ya que nosotros aflojamos los tornillos Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empujar Hasta donde nosotros creamos que es suficiente, ¿no? Obviamente se nos va a regresar Pero, ¿cuál es el chiste aquí? Que lo vamos a empujar más o menos Vamos a mirar donde queda Soltamos la banda Y ahora sí vamos a poner más o menos en donde nosotros creíamos Que debe haber quedado, ¿no? El motor ya lo podemos soltar en este punto Apretamos uno Dos Tres Ya recorrimos milímetros Aquí la cuestión es de milímetros No de darle un empujón duro Como andamos solos y no hay quien nos ayude a apretar Pues así lo vamos a hacer Muy importante No sobreapretar Porque se rompe la punta No apretar de más Jalamos el motor Y pues ya hay mucha resistencia Y eso es muy bueno Obviamente ahí tenemos buena resistencia Tenemos más resistencia de la que teníamos al principio Entonces, como ya saben Jalamos el motor Empujamos Le echamos un ojo Más o menos donde miremos qué es Quitamos la banda Recorremos un poquitito Apretamos Y automáticamente ya tenemos esa presión que necesitamos extra Así se ajusta esta banda Esta banda no se ajusta Porque el mismo motor la ajusta Con el resorte que trae Ahí está Así de fácil Y nos vemos para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!